El Congreso de la Nación de Vittorio Meano El Congreso de la Nación de Vittorio Meano ¿Qué podemos decir en pocas palabras? Que es un estilo también ecléctico pero tal vez la fachada según justamente estamos siguiendo a los tomos de la Academia Nacional de Bellas Artes y entonces se habla de un estilo imperial romano Federico Ortiz habla de un estilo imperial romano en la fachada pero hay todo un sistema decorativo que nos recuerda el monumento a Vittorio Meanoel II de Roma entonces hay una estética recargada del resorgimiento la cúpula también rememora a los Capitolios al Capitolio de Washington al de La Habana ¿no es cierto? y hay quienes encuentran una analogía con la Basílica de San Pedro lo que pasa es que el nuestro es una cúpula metálica ¿cierto? y la cronología es que tuvo un desarrollo extenso el proyecto original iba a estar para la plaza donde está el Ministerio de Educación hoy la plaza Rodríguez Peña pero se hizo un concurso público y se le puso en el eje de la Avenida de Mayo que recientemente se había inaugurado entonces la Avenida de Mayo va a pasar a unir la legislatura el Congreso con la Casa Rosada por eso cuando asuma un presidente va por la Avenida de Mayo ¿verdad? va del Congreso de la Nación a asumir al Poder Ejecutivo fuertemente simbólica esa imagen la obra se inaugura en 1906 pero se va a terminar totalmente 40 años después entonces acá tenemos esta estética recargada donde decimos que según Federico Ortiz la fachada es estilo imperial romano pero hay todos unos complementos que nos van a recordar otras etapas renacimiento en la cúpula en la estructura rectangular del edificio el barro con la recarga decorativa hay quienes dicen que la linterna también recuerda el Arnubó es decir que hay una Federico Ortiz sacó un libro que se llama El Congreso de la Nación que lo editó Manrique Sago si alguno lo encuentra se puede conseguir tiene un basamento ¿no? ve que hay un fuerte basamento marcado el edificio con el remate en una gran cornisa y después hay complementos escultóricos que eso es más propio del barroco la cuadriga que diseñó otro escultor italiano que se llama Vittorio de Pol que tiene otras esculturas por ejemplo dentro de la catedral tiene esculturas de Vittorio de Pol alto valor simbólico la cúpula ¿no? que tiene una altura equivalente a 25 pisos es decir 80 metros de altura según los historiadores del arte tiene una escala visual equilibrada porque está la avenida de Mayo y está la plaza de los dos congresos entonces están en un lugar que no es un lugar desolado como a lo mejor podemos encontrar estaba comparando con la legislatura del palacio de congreso de Montevideo que también es de la misma época y autor pero está como en un lugar que está medio aislado acá está integrado a la gris urbana pero tiene alrededor todo un espacio que le permite una adecuada escala visual que en otra época estaba más marcada pero que se fue perdiendo con la vorágine arquitectónica de los alrededores que ya hay torres rascacieros edificios de altura desde el momento de la inauguración era otro el aspecto claro claro y Federico Ortiz eso es un análisis de la espacialidad que es interesante fíjense en el eje de simetría va a ubicar a la cámara de diputados entonces le va a dar un protagonismo de espacial y a un lateral va a ubicar a la de senadores el gran protagonismo diputados senado más pequeño pero que después nuestra burocracia política va a ampliar porque fíjense que simbólico que el edificio de la caja de ahorro es el anexo del senado que es una estructura gigantesca yo la he recorrido muchas veces por algunos amigos que tengo ahí era cada senador es como una especie de cónsul romano que tiene una burocracia alrededor impresionante todo lo pagamos nosotros bueno es importante que exista la legislatura pero con ese espíritu republicano donde defiendan nuestros intereses no que vivan de nuestros peculios pero es impresionante es gigantesco gigantesco y después con la reforma constitucional se aumentó uno más por provincia pero para los políticos ellos buscan ellos te hacen el chamullo que nos defienden a nosotros el tercer senador fue un despropósito ¿no es cierto? porque es una pero estamos hablando de arquitectura no estamos entonces en el eje de simetría la cámara de diputados a un lateral la de senadores ¿no es cierto? hacia la avenida Hipólito y Rigoyen y después siguiendo con otras obras de Meano proyectadas por Tamburini continuadas por Meano el Teatro Colón el Teatro Colón que también es una caja una caja renacentista digamos pero que es otra tipología de manera tal que va a tener va a seguir la tipología propia de las óperas entonces en síntesis estuvimos mostrando algunos edificios pocos edificios destacados del periodo que nosotros llamamos generación del 80 y el subperiodo que denominamos arquitectura italianizante de la rescate y el subperiodo